Esta es la laguna de Ñaguintuque. Están los recreos. Ya, ahora sí. Confierta, confierta. ¿Qué? Lo voy a grabar acá entre todos. No, no, no. Ya te metas. No, no, no. Ya te metas. Ya te metas. Ya te metas. Un besito ya. Un besito. Un besito. Un besito. Ya te metas. Ya te metas. Ya te metas.